Clásicos en la Historia Agosto 4, en 1901, nace el legendario trompetista estadounidense Louis Sanford. 79 años después, en 1980, el huracán Allen causa 70 víctimas mortales a su paso por el Caribe. Para 1984, Prince inicia una estadía de 24 semanas en los charts norteamericanos con el álbum Purple Rain, convirtiéndose en el soundtrack más vendido de todos los tiempos. En 1987, U2 lanza el sencillo Where the Streets Have No Name, convirtiéndose en clásico instantáneo. En la siguiente década, en 1992, Boy George lanza la canción The Crying Game, producida por The Petro Boys y utilizada como tema principal de la película homónima del director Neil Jordan. Cuatro años adelante, en 1996, finalizan los Juegos Olímpicos de Atlanta con una gran ceremonia. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9